Quien también llegó de España para formar parte de este momento histórico, para ser testigo, fue el gran Juan Carlos Monedero, que merece toda mi admiración y respeto. Él dice que estuvo en la manifestación del INE y asegura que vio odio, pero que el domingo, el domingo fue todo amor. Lo dice Juan Carlos Monedero. Estas son sus declaraciones que circulan en redes sociales. Pues mira, estuve en la manifestación del INE y vi odio, y aquí no veo nada más que amor, ni mucha más gente. Allí, como decía la canción de Rubén Blades, no se colaba nunca un negro en la blanca sociedad aquí. Aquí está el pueblo de México y me da mucha alegría poder compartirlo. Bueno, ya le presenté...